Ferre ha decidido abandonar el pisito de solos para volver con su pareja tras varias discusiones con su compañera de piso Fátima. Lejos ha quedado el buen rollo que tenía al principio, y es que desde que se conocieron tenía mucha química. Seguro que para la novia de Ferre Cristina, demasiada química. Lo cierto es que las discusiones entre ellos por cosas que ha hecho Ferre dentro de la casa eran constantes, con llamadas muy cortantes y días sin tener contacto. El acercamiento que estaba teniendo Ferre con Fátima era ya escandaloso, vale que las diferentes pruebas no se lo ponían fácil, pero ellos tampoco se han cortado en intentar mantener la distancia todo lo posible, sabiendo que afuera estaría sentando mal seguro. Todo este problema de Ferre con su pareja ha ocasionado que Fátima y él hayan tenido varias discusiones, que ha provocado que la bonita relación que tenían al principio con algún tonteo que otro por ahí también, se diese afectada hasta tal punto que Ferre ha decidido abandonar, después de que Fátima le dijera lo que piensa de Cristina. No quiero estar con una persona que piensa mal de mi novia, ya no va a ser lo mismo, dijo Ferre justo antes de abandonar el pisito de Mediaset. El abandono de Ferre que quiere zanjar con su novia cualquier malentendido que ha podido ver de su estancia en el pisito, le deja sitio a Iván Díaz, extranista de Mujeres, Hombres y Viceversa de 26 años. Lo que sabemos hasta ahora es que viene con mucha ilusión y ganas de conocer y ver qué tal es su convivencia con Fátima. Suscríbete, dime qué te ha parecido el abandono de Ferre, ¿pensáis que las razones son ciertas? ¿O ha recapacitado y ha dicho igual me he pasado? A ver si voy a perder lo que tengo. Dale a me gusta, comparte, activa las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.